¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lamo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Negro viene a pedirle una su merced? ¿Eh? ¿Una merced? Sí, Lamo. ¿Y cuánto cuesta? Poquita cosa, Lamo. Negro Pacúa ya son viejos viejos. Negro Pacúa ahorita va a morir. Negro ya no puede trabajar como antes, ni puede hacer su tarea para poder pagar su rescate a Lamo. ¿Ah? ¿Tú eres de los coartados? Sí, Lamo. Negro paga dinero a Lamo para comprar su libertad. ¿Y cuánto tiempo te falta para ser libre? Bueno, Lamo, falta poquito. Bueno, pero ¿cuánto, cuánto es ese poquito? Ay, ya está, cuenta que cuenta, cuenta, contando que cuenta. Está falta, está falta. Está falta un añito. Ahora es libre, Pascual. Vivo. Gracias, Lamo. Gracias, Luis. Vivo. Vivo, Pascual. Vivo, Pascual. Vivo. Vivo, Pascual. Vivo, Pascual. Vivo. Vivo. Ahora sí, 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 ahora sí. ¿Las cual? Ven, siéntate aquí, deja, deja, déjate. ¿Y? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? Sí, Lamo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Negro no sabe nada, Lamo. Ah, vean ustedes, acaba de obtener su libertad y no sabe qué va a hacer con ella. Negro Pacuá está viejo, está cansado. ¿Y entonces qué? ¿Te quieres hacer el ingenio? ¿A dónde vas, Negro Pacuá? ¿Y te gusta el ingenio? No, Lamo. ¿Y entonces? ¿Por qué te quedas? Negro no tenga dónde ir. ¿Y por qué no te vuelves a la África? ¿Por qué no regresas a tu tierra? Para eso quieres ser libre. Nada nos encanta, don Erick. Entonces no estás contento. No eres feliz. A eso es a lo que yo quería llegar. No puedes estar feliz ni contento aunque seas libre. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad no consiste en ser libre. La felicidad es otra cosa. Ahora me toca a mí contarles un cuento. Ustedes conocen a San Francisco, ¿verdad? Sí, mi amo. ¿Es un santo que está en iglesia así? ¿Vas a ver el fumo, Urula? Pues bien, hace ya mucho tiempo, San Francisco, acompañado por su discípulo Fray León, tuvo necesidad de hacer un largo recorrido en medio de un frío intenso, ya que era invierno. Pero no un invierno como el de aquí, sino un invierno de verdad, con escarcha, con nieve. Pues bien, cuando iban, camina y que te camina, como dicen ustedes, San Francisco se acercó a Fray León, que iba adelante, y le dijo, Oh, Fray León, si tú tuvieras el poder para dar vista a los ciegos, oído a los sordos, hacer caminar a los tuyidos, y lo que es más, hacer resucitar a un muerto de cuatro días, toma nota y escribe que no consiste en eso la perfecta felicidad. Y más adelante, San Francisco lo volvió a llamar Fray León. Si tú conocieras todas las lenguas y todas las ciencias, y pudieras revelar no sólo el futuro, sino el secreto de las conciencias y de las almas, toma nota y escribe que no consiste en eso la perfecta felicidad. Y siguieron caminando. Y más adelante, San Francisco lo volvió a llamar Fray León. Si tú conocieras la lengua de los ángeles, y pudieras conocer el curso de las estrellas y las virtudes de todas las hierbas, y conocieras todos los tesoros de la tierra, y el secreto de los pájaros y de los peces, y de los animales, y de los hombres, y de los árboles, y de las piedras, y de las raíces más profundas, y de las aguas, fíjense bien, que eso es, eso es tenerlo todo, eso es saberlo todo, eso es más que la libertad misma. Toma nota y escribe, le dijo, que no consiste en eso tampoco la perfecta felicidad. Y así, siguieron caminando y hablando, por espacio de dos lenguas, hasta que ya, Fray León no bastaba más, y se paró y le dijo, por favor padre, acabe usted de decir dónde está la perfecta felicidad. Y entonces, San Francisco, se detuvo en medio de aquel intenso frío, y le responde, imagínate, Fray León, que al llegar al lugar donde nosotros vamos, tocamos la puerta del convento, y viene el portero, incomodado, porque le hemos despertado en medianoche, y nos pregunta, ¿quiénes somos? Le decimos, somos dos hermanos vuestros, y él nos responde, ustedes lo que son, es un par de bribones que andan engañando al mundo, y le roban la limosna a los pobres, fuera de aquí. Y nos sale, y nos deja pagados, en medio del hambre y del frío, durante toda la noche. Si toda esta crueldad, nosotros la sufrimos pacientemente, pensando en que es Dios quien le mueve la lengua a ese portero en contra nuestra, sabe, oh hermano León, que es en esto, en lo que consiste la perfecta felicidad. Y es más, si nosotros insistimos de nuevo, y vuelve el portero, pero esta vez armado con un palo nudoso, y nos entra a palos, y nos revuelca por el suelo húmedo, y nos llena de golpes y defando. Si toda esta crueldad, nosotros la sufrimos pacientemente, con alegría, pensando en las penas que el propio Cristo pasó, y las cuales también nosotros debemos sufrirlas por amor, sabe, oh hermano León, que es en esto, en lo que consiste, la perfecta felicidad. ¿Por qué? Y esto, oíganlo bien, porque esto es lo más importante del cuento. De todas las cosas buenas del Espíritu Santo, que Cristo concede a sus amigos, la mejor es saber vencerse a uno mismo, y soportar penas, injurias y oprobios, por amor a Cristo, porque todas las demás cosas buenas no son nuestras, sino de Dios, y a Él se las muevemos. Pero el dolor, es lo único, verdaderamente nuestro, y eso es lo único que nosotros podemos ofrecer a Dios, con alegría. y eso es lo único que nos da evaluar, y eso es lo único que nosotros podemos ofrecer a Dios. y eso es lo único que nos da elevar, Entendieron la moraleja, ¿verdad? Mi amor, déjame ver si negro Ambrosio entendió. Cuando mayorada da gope y boca abajo, los negros tienen que estar los contentos. Sí, sí. Sí, eso es. Pero si entendieran eso, podrían ser verdaderamente felices. Y hasta más felices que los blancos. Miren, atiéndanle acá. Ahora, el negro está mejor preparado por la naturaleza para resistir el dolor con resignación. ¿Cuándo han visto ustedes a un blanco cantando mientras corta caña? El negro, en cambio, siempre canta. Y eso es bueno, porque con el canto uno se olvida de lo que está haciendo, se alegra el espíritu. El blanco sufre más que el negro cuando corta caña. Ahora bien, Dios hizo las cosas de tal modo que el negro tiene como una disposición innata para el corte de caña. Puede decirse que el negro ha nacido en medio del cañoneral. Veamos, los negros cantan y cortan caña. Pero a los negros les gusta más cantar que cortar la caña. Sí, por eso es que hay que obligarlo. Para eso está el mayoral. Él tiene la obligación de hacer trabajar a los zaragaños. Y muchos de ustedes lo son. Y esos son los que reciben más golpes. ¿Por qué los negros tienen que aguantar los golpes que da los mayorás sin protesta? ¿Por qué los mayorás no coge golpes también? Porque así lo dispuso Dios. ¡Es el castigo de Dios! Dios es misericordioso, pero no tiene piedad con el que le desobedece. Pero Dios también recompensa a los que más sufren, a los que más sacrifican, a los que más trabajan. Para todos aquellos que cumplen con lo que Dios manda, hay un paraíso en el cielo. Igual al que hubo una vez y que el hombre con su pecado lo destruyó y usaba en una cosa, no había que trabajar. Uno tenía hambre y estiraba la mano y cogía lo que uno necesitaba. No hay que ir negro si no había negro ni esclavo. Eso vino después, cuando el castigo de Dios. Porque hay uno que hizo mal las cosas. ¿Y quién te hace mal las cosas? Era el primer hombre. Se llamaba Adán. Pero su mujer tuvo la culpa. Eva fue la culpable. Bueno, él también tuvo su culpa porque no hizo caso. Viene Dios y le dice que puede comer de todo lo que hay en el paraíso. Menos de unas manzanas así, hermosas, grandes, jugosas. Como las que hay en el paraíso. Y Eva no hace caso. Ve aquel árbol de manzanas, coge una y le da a probar a Adán. Dice, come, come un pedacito. Adán, Adán se recite. Le dice, no, no, no. Dios ha dicho que de ese árbol no debemos comer. Pero, Eva insiste. Pues no, come un pedacito. Come un pedacito. ¿Qué va a pasar? ¿A quién no le gustan las manzanas? ¿A Adán no pudo resistir la tentación? Y comió. Y así pecaron los dos, dejándose tentar por Satanás, que estaba disfrazado de serpiente, enroscado en un árbol de manzanas. Entonces Dios se puso furioso y mandó una tormenta con rayos y centellas y se acabó todo el paraíso. Ya, a trabajar. Se acabó la fiesta. Si quieren comer, tienen que trabajar y sudar sangre. ¡Eso era el paraíso!